Sin democracia no puede haber ni libertad ni justicia, ni dignidad y sin dignidad nada hay. Los movimientos sociales en América Latina han sido un problema desde la llegada de los españoles a nuestras tierras. Con el pretexto de luchar en defensa de sus costumbres culturales, estos grupos han afligido a nuestro país durante décadas. En 1984 comienza uno de los más peligrosos en los altos de Chiapas, una extraña mezcla ideológica que va desde apreciaciones marxistas, maoístas y de católicos progresistas, que termina por engendrar al ZLN en el fatídico año de 1994. No, 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 Loret, digo Pablo, perdón, no sé quién te escribe tus guiones, pero estás hablando de lo que hoy es un movimiento social, no de la mara salvatrucha. Y no un movimiento cualquiera es uno de los que influenciaron profundos cambios en el México del siglo XX y del mundo. O sea, la insurrección zapatista fue la primera insurrección antigua de globalización, la primera insurrección contra la idea de que es posible hacer cambios a partir de un ingreso al TLC. Para que te informes, en la primera declaración de la selva lacandona, se pronuncia el ZLN como un movimiento producto de 500 años de lucha en contra de la opresión, como todos sabemos que dice el artículo 39 de la Constitución. Hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Nosotros armamos para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiafra y México. ¡Viva la revolución! ¡Bájale, bájale! Hace 500 años, ni tú ni ninguno de ellos había nacido. Pero nunca olvidemos que solo mediante el diálogo y en el marco de la ley podremos encontrar puntos de acuerdos y soluciones a todo reclamo. Que no quepa duda, en ninguna región de México existe diferencia superior a nuestra capacidad de diálogo. Hay gente que está molesta o que tiene miedo por tanta presencia del ejército aquí en Altamirano. No sé cuál es la razón realmente por qué hay tanta presencia desde el primero de enero. La intervención militar, un intento del ejército por detener la masacre provocada por el ZLN. Me disculpas, pero la masacre le hicieron los tanques, no las piedras y palos de los indígenas. Después de 12 días de guerra en el estado de Chiapas, el 12 de enero de 1994, hay una marcha multitudinaria en la Ciudad de México, donde la sociedad pide al gobierno y al ZLN la paz en Chiapas. Surge una nueva relación entre la llamada sociedad civil y el ZLN. Bueno, el ZLN tenía pensado una estrategia de guerra popular prolongada, por eso son 10 años de preparación, y que a partir del estallido de la guerra, ellos iban a ir acumulando fuerzas de las ciudades regionales hacia ciudades de convergencia hacia la Ciudad de México, y por último la toma la Ciudad de México. Sin embargo, la reacción militar, una reacción violentísima, con un poder de fuego, de aviación, y, bueno, blindados, etc., se provoca un repliegue, y después del repliegue, lo que podría ser la movilización de la sociedad civil, en donde las dos partes ven la conveniencia de un alto fuego. Este comisionado ya ha recibido un mensaje oficial del ZLN, firmado por el subcomandante Marcos. El obispo Saborno es Samuel Ruiz, que era quien les había dado cobija y el espaldarazo para entrar en la selva. Está trazado el camino de nuevas respuestas de justicia, donde no hay vencedores ni vencidos. En ese momento, el discurso y la forma de organización a diferencia de la guerrilla de los años 70, toman una dimensión que pone en jaque al mismo gobierno y a las formas de combatir la guerrilla. No es cierto, el gobierno nunca estuvo en jaque. Al contrario, fue el gobierno quien detuvo el fuego. Exacto. Ellos lo empezaron y se detuvieron por la reacción social. Como he afirmado en muchas ocasiones, quiero reiterar que es con el diálogo como los mexicanos podemos resolver nuestras diferencias. Hoy, emprendemos una nueva iniciativa por la paz y la reconciliación en la zona de conflicto del Estado de Chiapas. He invitado al licenciado Jorge Madrazo Cuella, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sea el comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Estamos en los primeros y tenemos laراquilación y, Frente a los dolorosos acontecimientos en el estado No dudé en ofrecer a unos días de iniciado el conflicto El cese unilateral a toda iniciativa de fuego Promoví días después una iniciativa de ley de amnistía Nombré a un comisionado para la paz y la reconciliación Y vi instrucciones precisas para ampliar significativamente Los recursos de apoyo a la población afectada Que no haya regreso posible para nosotros a la vida civil y pacífica El único futuro que el gobierno nos ofrece Al final del proceso de diálogo y negociación Es el de la prisión y la muerte En ningún momento el gobierno abandonó la idea de una solución militar al conflicto El proceso de diálogo solo fue un engaño más Como muchos de esos que hoy en día recibe nuestro pueblo La guerra viene de nuevo de donde ha venido siempre De los poderosos Claro, tenía que aparecer ese manipulador de indígenas Es ese el que inició todo este conflicto ¡Ay mi querido lector de noticias! ¿Cómo se ve que no sabes victoria? Este es un movimiento que inició muchos años antes que Marcos Chiapas, Chiapas, no es cuartel ¡Fuera el cárcito de él! ¡Fuera soldados de las comunidades indígenas! ¡Fuera soldados de las comunidades indígenas! Los movimientos indígenas y la resistencia indígena fueron permanentes en toda América Latina Por reivindicaciones y derechos sociales que le habían sido negados por parte de la colonia En el caso concreto de Nueva España hubo levantamientos permanentes en toda la región Nuestra lucha se apega al derecho constitucional Y es abanderada por la justicia y la dignidad Pues a mí no me parece muy constitucional Armarse para dar un golpe de estado al país Algo más constitucional que el derecho al trabajo Guerra, alimentación, techo, educación, independencia, democracia, justicia, paz Conforme a esta declaración de guerra Pedimos a los poderes de la nación Se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación Deponiendo al dictador El dictador, no, no, no Pero si Porfirio Díaz ya no está en el poder México es un país de democracia señores ¿Democracia? Con un arma apuntándote en la cabeza No hay democracia El primero de enero de 1994 Entra en vigor el Tratado Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá Siendo esta otra causa de lucha para el EZLM Tratado que sobra decir Ha traído innumerables beneficios económicos Sí, seguro Beneficios como la desaparición del campo mexicano La crisis alimentaria A cambio de unas hamburguesas del MacDohm O esclavos somos Cuando vivimos Es la tierra nuestro alimento Y cuando morimos Alimentamos nosotros a la tierra La tierra nuestra Es esa la que llaman Tierra de nadie Es una lucha profundamente moderna No para ir mil años para atrás Ni siquiera 500 de las conquistas Sino para organizar Una sociedad moderna Con los indígenas como iguales Es decir, lo que ellos piensen es ser integrados en México Yo creo que no está dentro del sistema institucional de la política El EZLM combina un discurso de los oprimidos Muy claro Que no es medazo y de tirado Al mismo tiempo con referentes nacionales Todo el poder público Emana del pueblo Y se instituye para el beneficio de este El pueblo tiene en todo tiempo El inalienable derecho De alterar o modificar La forma de su gobierno Claro ¿Quién ha dicho lo contrario? Empezan a construir Que en frente al Estado Son los aguas calientes Son los intentos de autoorganización Son los intentos de autonomía El 8 de agosto del año 94 Comienza una nueva etapa de organización Con la Convención Nacional Democrática Que forman diferentes organizaciones de base De la EZLM Son organizaciones a nivel nacional e internacional Y es ahí donde empiezan a intervenir los europeos Con sus ideas que de indígenas Tenían muy pocos No, 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 no Los extranjeros no vinieron a cambiar la mentalidad indígena Más bien En la lucha indígena Identifican su propia lucha Tal es el caso de organizaciones a nivel internacional Como en Italia, España, Estados Unidos Y parte de Sudamérica Pues desde el lanzamiento zapatista en el año 94 Se ha mantenido una relación fluida Con el EZLM Y no solo por parte de las cabenas Sino por parte de todo lo que sea el movimiento independentista vasco Muy bien Iñaki Y estas apoyan directamente a los 38 municipios autónomos Coordinados por las 5 juntas de buen gobierno Llamadas Los Aguascalientes Creados en diciembre de 1994 Que dan muestra de solidaridad por medio de apoyos económicos A cuestiones de necesidades básicas Que el gobierno no ha podido resolver En principio no se realizan en nuestra organización No se realizan proyectos de desarrollo No se realizan de tipo de caridad Simplemente se realiza una labor de conocimiento De las realidades de otros países Y de sus procesos revolucionarios Para aprender Para ayudarnos a nosotros mismos En nuestro propio proceso revolucionario ¿Por qué lo consigue? Pues porque Su lucha Toca fibras Que existen en otros países En otros países No hay indios Como en Europa Casi no hay campesinos Pero no los apoyan tanto como indios o campesinos Sino que los apoyan Porque el llamado a la justicia La lucha Por acabar con la discriminación La lucha por la igualdad Equivale a lo que intenta hacer la juventud europea Y en concreto Azcapena Su función principal De apoyo y solidaridad Con Chiapas Ha sido las brigadas Que se realizan Bien durante el verano En Azcapena Vemos que la solidaridad Tiene que ser de ida y vuelta O sea Nosotros Aportamos nuestra solidaridad Nuestro trabajo Y nuestro apoyo A los movimientos revolucionarios En otras partes del mundo Pero al mismo tiempo Buscamos también La solidaridad Por parte de esos Procesos revolucionarios De las organizaciones revolucionarias De sus países Con el proceso revolucionario vasco La sociedad civil se organiza El EZLN Plantea nuevas formas De organización civil Las armas son únicamente Símbolo de guerra Pero una guerra Que no dispara balas Que bonito Un poquito más De poesía Por favor El dolor y la esperanza Nos hará caminar de nuevo Como ayer Como siempre Pero ahora no vamos solos Las armas Están de los dos lados Unas armas de paz Unas armas de política Unas armas que no disparan Y las armas del ejército Están ahí Para agreder Para violar Para acotar Para acercar Para penetrar Para introducir Para amedrentar Para hacer ruido Y si saco el diccionario Puedo seguir y seguir Es para que entiendas Que todavía las armas Siguen hablando Y hablando de muchos lados En el 2001 Parte de la comandancia Del EZLN Realiza la marcha Del color de la tierra Finalizando su recorrido En marzo En el Zócalo capitalino De la ciudad de México Ante una manifestación Con cerca de 250 mil personas Simpatizantes del EZLN Es la marcha De la dignidad indígena La marcha De quienes somos El color de la tierra Hoy caminamos Por el fin de la muerte Y nos ofrecen Una paz de mentiras Exorcecedoras Hoy marchamos Por la vida Hoy marchamos Por la justicia Hoy marchamos Por la libertad Hoy marchamos Por la democracia Hoy marchamos Por esta materia La marcha del color De la tierra Fue un intento De salir de Chiapas Recorrer el sureste Y obligar al gobierno A que incorporase Los acuerdos San Andrés En la constitución Y que reconociese Plenamente Los derechos políticos De los indígenas Hablo en nombre De la delegación Del ejército Zapatista De liberación Nacional Que ha iniciado Su marcha Rumbo al distrito Federal Con el objetivo De dialogar Con el congreso De la unión Para lograr El reconocimiento Constitucional De los derechos Y cultura indígena La gran afluencia Concentrada En la plancha Del zócalo Logra la exigencia Del EZLN Ser escuchados Frente al poder ejecutivo En la cámara De diputados Y para tu sorpresa La palabra No es tomada Por Marcos A quien la comandancia Decidió dejarlo a un lado Dando paso A la voz De la comandanta Ester Injustamente Porque como bien dijo El ex senador Fernández de Ceballos Unos encalcetinados Que no se atreven A dar la cara No tienen el derecho De hablar en el congreso La mayoría en el congreso Aprobó la entrada Del EZ Y Diego Se calla Para que no digan Sus demandas logran Que el senado De la república Apruebe la llamada Ley de derechos Y cultura indígena Lograron una nueva Traición histórica Pues no se le reconoce En la constitución Como sujetos de derecho Autónomo A diferencia De lo que decía En los acuerdos De la cámara De San Aérez Traicionan los acuerdos Me parece Que fue En abril de 2001 Si no recuerdo mal Que se da esta traición Por parte De todos los grupos Políticos del senado Incluyendo el PRD La nueva situación Política Genera que el EZLN Lleve a cabo El gobierno autónomo Dentro de las comunidades Indígenas El EZLN Después del 96 Que se firman Los acuerdos De San Andrés Y ante la imposibilidad De que estos acuerdos Sean cumplidos El EZLN Entra en un proceso De conformación De gobiernos autónomos De facto Que durante Más de tres años Podría ser Más o menos Del 2000 Al 2003 Van conformando Los gobiernos Zapatistas Autónomos Rebeldes Y posteriormente Las juntas De buen gobierno Que hasta la fecha Vienen funcionando Que son Digamos como Dos niveles Del gobierno Zapatista Y de ahí Salen las juntas De buen gobierno Ya no son Los aguascalientes Ahora son Los caracoles La realidad Oventic La garrucha Morelia Y Roberto Barrio Caracol Caracol Caracolito De ahí quedaron Tus argumentos Pasan entonces A la construcción Directa De la De la autonomía Con los caracoles Y con la junta De buen gobierno Junta de buen gobierno Que son Un paso Muy adelante Muy importante Porque esas juntas De buen gobierno Ejercen Localmente Aspectos fundamentales Del poder Para crear Bases territoriales Propias No separarlas De México Sino construir Poder Ahí Bueno Como lo pudimos ver En febrero El año pasado Hace exactamente Un año Nosotros hicimos Un recorrido Por cuatro De las cinco Juntas de buen gobierno De los caracoles Y Fue sorprendente Lo que encontramos Es decir Una Funcionalidad Exenta De todo Burocratismo Porque Cada diez días Se cambia Cada quince días Se cambia El gobierno La Participación Masiva De mujeres Y hombres Con muy distintos Niveles De preparación Incluso Algunos Sin preparación Desde un gran silencio Del EZLN En 2005 Surge la sexta declaración De la selva lacandona Para convertirse En lo que se llama La otra campaña Lo cual es la construcción Del proyecto nacional de lucha Nada que ver Con los proyectos De los partidos políticos Tradicionales Que tú bien conoces Se intenta crear Una nueva forma De hacer política Y se pronuncia Por una otra campaña Donde El pueblo mexicano Los sectores Más explotados Obtenidos Desposeídos Los olvidados De siempre La gente Sin voz No Constitutas Lesbianas Homosexuales Etcétera Se organizen Para integrar Desde abajo Y desde la izquierda A esa izquierda Anticapitalista Marcos En una famosa Entrevista Ayer Había dicho Que el STL No era revolucionario Que era rebelde Y por qué Era rebelde Y no revolucionario Porque revolucionario Significaba un cambio Y ellos no lo querían Y en este periodo Pues se declaran No solamente Revolucionarios Sino también de izquierda Con la sexta declaración Es un viraje Total La campaña Tiene de positivo De muy positivo Que trata De juntar A los que no creen En la selección Y trata De que se escuchen Entre sí No de organizarlos No es cierto Incluso dicen Que no quieren organizarlos Que no quieren organizar Un plan de lucha Que no se trata De organizar Un plan de lucha Se trata de trabajar A 15 años Pero en 15 años Estamos todos muertos 15 años Se acabó el petróleo Por eso El STL No se puede Interpretar Leyendo los Los escritos De Marcos Don Marcos Hablaba de Eleta O hablaba del juez Garzón Ninguno de los campesinos De Chiapas Sabía ni quién Era Garzón Ni qué pasaba Con Eleta Ahí va Marcos Por su cuenta Pero Lo toleraban Y lo apoyaban Porque en otras cosas Marcos Estaba En la misma onda Que ellos Como el hecho De que en la ley Revolucionaria Dice Algo tan sencillo Queremos elegir A nuestra pareja Cuando antes Era impuesto Con quién te vas a casar Y por qué Te voy a cambiar Porque soy tu padre O sea una mujer Antes del levantamiento La cambiaban Por una botella De alcohol Y una gallina Ahora Donde se hay Donde está El La ley revolucionaria De mujeres Del STLN Es delito Que los padres Quieran casar A la hija Con quien ellos quieran Ellas ya pueden decidir En el 94 Todavía las condiciones Las mujeres Se casaban De 13 12 14 Años O sea En los 15 16 años Lleras quedaban Nosotros las mujeres Somos un desperdicio Para el gobierno federal Somos una basura Los pobres Nosotros No nos toman en cuenta Por ser pobres Para que también Nosotros las mujeres Tengamos ánimo De hablar Ya estamos cansadas De oír Muchas Muchas cosas Del gobierno Que puras mentiras Que puros engaños Pura boca Se le agranda la lengua Se le abre la boca Como sapo Tanto decir Que Que nos está escuchando Que nos está hablando El primer levantamiento Que se dé en Chiapas No fue el primero De enero Del 94 Fue el 8 De marzo De 1993 Cuando todas Las mujeres Se reunían Los maridos Como que saboteaban A pesar de que Son zapatistas Todavía nos falta Mucho por crecer Dentro del movimiento La mujer zapatista En lo que ha sido El desarrollo Del ZLN Ha jugado Uno de los roles Quizás más importantes Y el mismo Subcomandante Marcos En muchas declaraciones Lo ha vertido Aprovechar Para decirles a todos En este 8 de marzo Que el cerebro El motor Y el aliento Que hizo posible Que estuviéramos aquí Es femenino Fue una compañera insurgente La que dio todo esto Que nos hace posible Estar aquí Frente a ustedes Porque se habla De que hay quien Está tres veces Detrás de algo Las indígenas Por indígenas Por mujeres Y por pobres Pero hay todavía Quien está Cuatro veces atrás Las insurgentas Es que en el ZLN Hay reivindicaciones De tipo feminista O reivindicaciones De los derechos De las mujeres Tanto indígenas Como no indígenas Tanto participantes Del ZLN Como mujeres Que viven En las zonas Digamos Donde el ZLN Está presente Que son reivindicaciones De derechos De las mujeres Pero Al mismo tiempo Siempre las primeras En salud Y girar Esa es la palabra Como mujer Caminemos juntos Con los hombres Solo ellos No podrán Y todas las mojones Tampoco podremos Ya estaban las filas De comandantes El Subcomandante Marcos Una vez que los estaba alineando Dice A ver Un paso al frente Los comandantes Y se dan los hombres Un paso al frente Y las mujeres Deciden estar en su lugar Y otra vez Vuelve a dar la orden De un paso al frente Y las mujeres Deciden estar en su lugar Y en ese momento Dice Oiga Pero que está pasando Y va la comandante Ramón Y le dice Le voy a decir algo Hay comandantes Y comandantas Y si usted Vuelve a repetir Comandantes Nosotros no vamos A dar un paso al frente Por favor Andrés En 2006 Ya es el colmo Se da inicio A la otra campaña Que sirve como Vehículo de lucimiento Para que el subcomandante Marcos Se convierta En una estrella más De Televisa Lo único que te voy a decir Es que la verdadera Campaña creció En el corazón De la gente Y en su muy particular Forma de ser Muy buenas tardes La estrella de los rocas Hemos sido secuestrados Por el imperialismo Nos ha dejado El gris del esmoc Y el amarillo Se prohíbe Rebasar esta línea Decorremos esta ciudad Monstrosa Porque la modernidad Solo nos ha dejado El gris del esmoc Que la ciudad Se adivueve La estrella roca Y la epidemia De sueños Contagia a los callejeantes A los peatones A los locos Y los cuerdos A los tranquilos Y los microbus A los costes Y los pantos A las paredes De secundaria Que caen al núcleo Y los muros Antigrafitis A los edificios De gobierno A las unidades privadas A los autos particulares Y los monumentos públicos A las cosas comunes Y a las rotas Y lucres Al mar y a la tierra A la piel del ser amado Que los venimos A Dios Y al diablo Con la obediencia Al diablo Al diablo Aguero Chido, 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 chido Chido, chido De pendejo Desde que nací Mira lo que traje Mira lo que traje Uy, si serás pendejo Se rigen el zapatista Güey No el zapatero Venimos A Pata Al metro Zapata A construir con ustedes La otra campaña No se hagan Güey Que el moro de Ojeña Esas son las leyes De mi general Zapata Lo principal sería cuestionarse eso ¿Cómo hacer que la gente Si le entre al performance? Hoy es un día muy importante No solo para México Por ser el día de la revolución Sino porque en España Este día también murió Franco El dictador Al que estuvo casi 40 años Así que la verdad Que es un día así Así, así Enorme, enorme De grande Para celebrarlo como jogos Yo creo que estuvo súper bien la acción Nos la pasamos bien La gente estaba como un poco así Quieta Pero hubo gente que se sonrió mucho Y yo creo que eso es una ganancia Pues aquí estamos En este pequeño carnaval subversivo Celebrando el día de la revolución mexicana De una forma muy propia Muy personal Ocupando el metro Liberando espacios Para la gente Súper chido Con la banda Ya se mira el horizonte Con pacientes zapatistas Y el camino marcarán A los que vienen atrás Vamos, vamos, vamos Vamos adelante Para que salgamos En la lucha avance Porque la patria grita Y necesita Que todo el esfuerzo De los zapatistas Hombres, niños Y mujeres El esfuerzo Siempre haremos Campesinos Y los obreros Siempre junto Todo el pueblo Me dicen El inserio Que no podrá Ya te busqué Toda la ley Con otro Yo quiero acabar Con el estado Porque Le voy a platicar Buenos días Son las 10 de la mañana Del día 28 de julio Este es el tercer día Que pasamos aquí En la comunidad zapatista Estamos en La Garrucha Uno de los cinco caracoles Del EZLN A mi espalda Podemos ver Algunos Logros Que ha tenido El EZLN Aquí en La Garrucha Aquí atrás A mi derecha Tenemos la escuela Atrasito De la cancha de básquet Esta es la antigua primaria Ahora ellos Tienen otra escuela Que han realizado A través de estos años A mi izquierda Tenemos La iglesia La iglesia Ahí se da La trilogía De la liberación A un costado Aquí en el costado Tenemos la casa municipal A mi derecha De este lado Tenemos también Se está haciendo Apenas la construcción De lo que va a ser El espacio De la junta De buen gobierno De frente de mi Tenemos la cocina Comunal Más a través De una de las escenas Del caracol Tenemos la clínica Para la mujer Es una clínica Especializada La mujer Una clínica médica Y aparte También tenemos La clínica general Nosotros Desde el día 26 de julio Que llegamos Lo primero que se hizo Fue pasar a la comisión De vigilancia A informar Sobre nuestra estancia Y los días Que nos íbamos a quedar Posteriormente Pasamos a la junta De buen gobierno Para hacer la petición Formal Sobre la grabación Que íbamos a realizar Sobre la investigación Que se está haciendo Y al mismo tiempo Pedirles a ellos Algunas respuestas De cómo están organizando Amablemente Ellos nos dijeron Que nos daban Una noticia Después de consultarlo Con toda la junta Con toda la junta De buen gobierno De aquí De la garrucha Y a las 6 de la tarde Me dieron la noticia Ellos decían Que en su mayoría Estaban de acuerdo De dar una entrevista De dar la información Que se requería Pero que tenían Que consultarlo Con las demás juntas Para eso Se tuvo que esperar Un día más El 27 Ayer 27 de julio A las 6 de la tarde Me dieron la noticia La noticia La información A nuestra petición Fue negativa Al preguntarles Cuál fue El motivo Dijeron que no había Ningún motivo Que no se No se fue a discusión Que simplemente Fue un acuerdo De no dar Ninguna información De la que Uno estaba pidiendo Por ende Hasta ahorita El EZLN Se puede decir Que está cerrando Sus Puertas de información Lo que si se puede decir En cuanto a organización Del EZLN Es que ahora Ellos tienen Promotores Están yendo A las distintas comunidades Para invitarlos A asistir a talleres Que se imparten Aquí en La Garrucha Uno de ellos Se acaba de terminar El día de ayer Ayer 27 de julio Se dio un taller A las parteras Donde se les estaba Dando sobre higiene Y En general Todo lo que necesita Saber una partera No son los únicos Talleres que se dan Los talleres Se están dando Constantemente Es una de las formas Que el EZLN Está contribuyendo Para su subsistencia Y también para Las necesidades Que tienen El pueblo Chapaneco Principalmente Y el EZLN Y el EZLN Bueno Aquí es donde podemos Concluir La información Está cerrada Directamente De ellos No vamos a obtener Nada Tal vez Indirectamente Con algunos Otros medios Y esto Y esto es Y esto es lo único Que se puede decir De ellos Han cerrado Las puertas Para la información Y están trabajando Dentro Por ahora Y parece que dicen Que no hay No tienen planes Todavía de trabajar Hacia afuera O al menos No lo están informando Pues me despido Y próximamente Les haré más datos En la selva La candona Se formaron Los zapatistas Para enseñar A los pueblos Cuál es el mejor Camino Camino Que se ha de llevar Para alcanzar Libertad Los campesinos Preguntan Que fruto Da nuestra lucha Acabar Con la miseria La injusticia Compañeros Tus hijos Serán felices Pero hay que Luchar primero Nuestro pueblo Nuestro pueblo Entendió También siguió Con la lucha Y la guerra Popular Que hoy avanza Cada día Que vivan Los zapatistas En toda la patria Mía En toda la patria